a los foques music punto nero, a los foques radio, a los foques radio, descarga la aplicación, a los foques play, en app store, google play gratis, vamos ya para las 50 mil descargas, ahí entre yo hoy a escuchar Lamborghini del alfa, Lamborghini, venimos en breve, hice mi litica ahí de mis temas, y vine, mezcla, hay una mezcla nueva del papá del rap ahí, muy dura, un tema durísimo de Arcángel y Don Omar, también los nuevos de NC Pablo, Flow Mafia, los nuevos de Anuel también, los nuevos de Toxic Row, featuring Parker, Luther King, que me gustó ese tema, inviértale, esa aplicación no miente, ahí está lo que la gente quiere, lo que la gente quiere está ahí, entonces, analizando un tema doctor Nastra, quiero que tú lo introduzcas, de por qué, es tan inestable, el sonido de un artista, en este movimiento urbano de la República Dominicana, por qué tan inestable, me explico, una razón, enero, tú eres lo último en enero, sí, pegado, en todos los lados, 300 mil fiestas, 200 mil millones de videos en YouTube, todas las emisoras, los charts, todo lo otro, y de un momento a otro, en marzo, en marzo, ya tú estás batido, están las frutas en los comentarios, tú sabes que, que la pegada de enero, se refleja, hablando de enero, te explico, por el ejemplo que tú pusiste, la pegada de enero, se refleja en fiestas en marzo, más sin embargo, el artista, aunque no esté sonando en la calle, está teniendo hasta, hasta quince y doce paris en una semana. Es que no estamos hablando de paris, doctor. No estamos hablando, doctor, de por qué es tan rápido. Es que no, 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 no me están entendiendo. No, no te estamos entendiendo. Por el hecho del artista tener tantas fiestas, descuido un poco, lo que es hacer featuring, hacer video, visitar televisiones, etcétera, etcétera, y esto va a ser... Te muestremos a las dos de la mañana, doctor. No, pero... A las dos de la mañana, yo creo que sea por eso. Sandy, introdúcelo. Eh, perdón, perdón, espérate, que este no me va a ridiculizar a mí, espérate. Tú, tú no has ido nunca a cinco paris de Malvin, y yo duré un año y medio con él, fad, se escucha. Cuando tú tienes una fiesta, vamos a poner, por ejemplo, en la Romana, y tú te afiaste de la tarima a las cuatro de la mañana, tú llegaste a tu casa a las siete o ocho de la mañana, tú no tienes tiempo porque tú tienes que descansar y tú no tienes tiempo de ir a un emisor a ir a un estudio al otro día de la mañana porque tienes que descansar eso hace efecto en el artista eso iba a decir yo, como el mayor lo hace eso hace efecto en el artista permiso, porque ellos tienen días libres en la semana el mayor creo que es en los martes que no toca y el alfa creo que no me acuerdo que día es, que tienen días libres por eso mismo, porque esa pela no la aguanta nadie tú tienes que tener muchos paris es por eso inestable puede, puede, puede yo creo que es un punto erróneo creo yo ok, explícame, a ver puedo yo pensar que a veces puede ser el descuido de la plataforma de trabajo del artista yo creo que es la confianza que ellos tienen que se creen pegados yo voy más para atrás yo tengo la atención para que tú para que entiendas no, para que entre en el comentario ok para que también tú de tu punto de vista que en parte la del doctor no es descabellado no, no, no en parte hay un descuido de estudio de grabación sí y un descuido y un descuido de medio cuando hay mucho show pero para mí es el público porque el público si vino algo nuevo y le dio para eso suelta lo que está vigente no sé si tú me entiendes sí, pero ahí también va lo que tú acabas de decir con el alfa estando el alfa pegado todo el tiempo surgen nuevos talentos y el alfa se mantiene todo el tiempo no, yo no sé cómo él lo hace él agarra y lo veo en su gimnasio veo que subió un video a las 5 y a las 10 y que está levantando pues ese león o sea la dedicación y la disciplina ok pero hay mucha inestabilidad a nivel del público y eso se refleja atención chicos Andy en los medios y en la calle ahorita viene otro amemao cantando como un robot y se pega no, ya suelta a dioli en banda es como una fiebre del público el público es por fiebre hay artistas que son que ya tienen una coyuntura una plataforma de fanáticos un Mozart la para una institución que te tira un tema y medio al año dos canciones y la pegan y ya con eso él hace un mundo se mantienen estados no sé si tú me entiendes sí, sí pero hay otros que realmente tienen que estar arriba de la batuta para poder sobrevivir o sea una canción una canción un ejemplo el pitbull de Tasi Sensato y Vaina García ese eso suena en unos países raros por ahí todavía eso es nuevo aquí un tema de tres meses viejo sí ¿entendiste doctor? o sea los tres meses y esa canción es vieja o sea vamos a ver también en lo musical porque tampoco le vamos a echar la culpa completa al público pero en lo musical aquí la música es muy inestable o sea una canción nueva ahora rompió una ahora que se pega muy rápido también mira que profundo va sí, quince días o sea y en diez días en una semana un tema de que estaba dado al pecado sí y así mismo también la gente lo reemplaza por otro tema o sea las canciones que se pegan tan rápido así son las que se desaparecen tan rápido se podría decir hay muchas cosas muy complejos pero sí es muy inestable el género urbano usted ahora mismo usted es una figura una super estrella tírese muchas fotos que usted el día de mañana fácilmente fácilmente su fruta aprovechelo mucha fruta abatido aprovechelo abatido tengo un chisme fácil sí, ¿verdad? ¿eh? no, mira la fiebre de Dioli de un mes para acá no, no, muchachos metido en top de un mes para acá la primera entrevista en radio subimos nosotros confirmado confirmado ojalá Dioli llegue a diciembre confirmado la fiebre más grande que hay ahora mismo en la calle es con ese muchacho con Dioli tiene todo el público menor de 16, 15 años totalmente ciego lo ha acamparado con ellos yo soy su favor entonces ya es la historia imagina yo creo que sería una frecura mía decir esto que voy a decir yo que no he pegado una en estos días según los comentarios en YouTube porque me acabaron con lo del Alfa cuando dije que devolviera el carro pero después aquí me di cuenta que el carro era negocio o sea yo rectifique una estrategia no, no estrategia era negocio o sea a veces uno tiene que ver las cosas para darse cuenta y me sucedió con lo del jovido carro ese sálvate ahora tú sabes que pasa también lo que pasa aquí que aquí se le presta la atención a mucha artista loco uno lo quito cualquier lo quito medio disco y todo el mundo que se puso para él yo soy del club de fama según la base lógica de la música Dioli no debiera está pegado explícate ¿por qué no? se entiende es entendible la música de Dioli eso instrumental es rarísimo es como una base lo que lo usa raro y el pana tiene el autotune para el que no sabe es un es un es un programa que te corrige la voz si te ayuda te ayuda pero a él se lo ponen así es a dos mil allá arriba si a Chado Globo le ponen el autotune a uno a Chado eh o Enrique Iglesias a uno a Dioli se lo ponen a ocho mil el porciento señores y así se pegó un disco eso me dijo un amigo mío internacional de renombre internacional un artista de fama internacional que debemos es que allá le prestan la atención a muchos loquitos porque él me explicó y como Dioli está pegado si no es ni siquiera una pista que él tiene es una base rarísima la música rara disco un sapo una vaina y pegado se le van a pegar todos los discos en esta nueva fiebre tu crees que el pegue es más disco claro no pero están cogiendo vivo a Domano un millón de discos todos los discos están cogiendo vivo un maestro de las redes sociales muchachos así que yo de Mardel lo hace eso el tigre que más cozan en las redes sociales el muchacho la pregunta Santiago no te preocupa a ti el gusto el gusto que tiene el público de República Dominicana a mi si es preocupante el público raro aparte de que es un público que cambia mucho destacando que no se puede generalizar porque el artista uno de los artistas que ahora mismo más está siendo aclamado por la gente es nene la amenaza y es muy talentoso o sea hay una doble vertiente ahí es como una espada de doble filo por un lado está Dioli pegadísimo con una música que no que no que desde mi punto de vista el punto de vista de nosotros conocedores no tiene una calidad al nivel que está exigiendo el movimiento y por otro lado está en la amenaza que tiene un talento insoportable el chamaco muy bueno sí pero que eso viene mucho sucediendo pero no se cuenta cuando tú liles todo el tiempo todo el tiempo no se cuenta cuando mala fe todo el tiempo se ha visto esto esos son como fenómenos del entretenimiento cambio la gente lo coge hasta para relajarlo para hablar de él pero eso es ausencia de algo para hacer chistes esos fenómenos que tú dices que se dan así por un momento eso es ausencia de algo tiene que haber algo con que jugar ausencia de algo se puede decir también que ausencia de buena música ausencia de una buena producción discográfica de un artista o sea estamos consumiendo aquí en el país lo que aparece no pero hay bueno intérprete bueno hay buena música hay el público bueno claro sí pero se está consumiendo lo que aparece la calidad musical yo entiendo que está muy limitada no está influyendo no yo no estoy ni siquiera en contra del mismo Dioli porque es que han habido fenómenos peores que él aquí se pegó el pollito pío el chacarrón aquí se pegó el chacarrón un nudo un nudo pero yo voy más lejos de ahí pero se pegó y no solamente en el género urbano estamos hablando pepla en el merengue llegó un momento que nada más cantaban de alemán no 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 espérate ritmo musical autóctono de la república dominicana dominicana república el tipo grabó una base lo mismo que Dioli el tipo grabó una base según estudios el cuento se dijo que se pegó oye esa base que tipo dijo ni lo pueden terminar oye lo que estamos es mal es mal que estamos diablo pero seguimos arriba ¿verdad que sí? seguimos con un supercontenido que trae el mundo en Alofoque Radio Show Alofoque Radio Show Alofoque Radio Show la escuela urbana por CACU 94.5 todo el mundo en la calle se puso a criticar pero el chamaquito se puso a trabajar meteorológico meteorológico y la su 육ve la un 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 to un Gracias.